Apoyando las iniciativas locales para contribuir al bienestar ecológico y a la lucha contra el cambio climático. Entre ellos son proyectos de infraestructura verde, es decir, crear y mejorar espacios verdes urbanos, parques y áreas naturales protegidas. Por otro lado, proyectos de eficiencia energética y energías renovables, instalando placas fotovoltaicas y mejorando así la eficiencia energética de los edificios públicos y privados. Por ejemplo, se ha reducido un 30% el consumo de la desaladora con este proyecto.